Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más fuertes. Hola amigos y amigas de Máctimus, ahora les vengo con lo que es la continuación del video tutorial de cómo crear un sistema de inventario y facturación. Disculpen por la tardanza que no estaba subiendo video, pero era que tenía unos problemitas aquí. Perfecto, entonces yo le he hecho algunas modificaciones al sistema, he adelantado un poco para no cogernos tanto tiempo con lo que es el video. Ya que como sabrán, necesito hacer otros tipos de tutoriales que no sean de Visualforce Pro. Bueno, lo primero es que modifique esto, le borré la fecha, el descuento y algunas cositas, he modificado esto. Y bueno, le enseñaré los códigos por parte. Bien, entonces para almacenar el cliente, ya ustedes saben, lo mismo aquí, en el evento click, perdón, aquí en el evento click. Lo he modificado, aquí con eso yo estoy diciendo que cuando yo le dé a guardar que me elimine todos los espacios en blanco. O sea, que me busque todos los códigos, o sea, de aquí, me lo puse por código. Que todo lo que estén en blanco, bueno pues que me lo elimine. De esa manera no pasaran espacios en blanco para lo que es la tabla venta. Perfecto, bueno. También, he hecho que el nombre se vaya almacenando en esta parte. Aquí en cliente. El nombre del cliente. ¿Qué pasa? Bueno, que cuando yo le doy click aquí. Cuando en el... Vamos a ver, esperense. Aquí en el los focus, en el got focus, perdón. Yo le estoy diciendo que la columna 6, o sea, la 6 es la del cliente. Lo que pasa es que yo he eliminado descuento, entonces esa queda por la número 6. Perfecto, entonces. Le estoy diciendo que la 6 va a ser igual al texto 1. O sea, que me irá almacenando el nombre en cada una de las columnas. Para que de esa manera, cuando hagamos la búsqueda, nos muestre. ¿Cuáles clientes fueron los que compraron dicho artículo? Bien, perfecto. Entonces. Vamos a probarlo para que vean. Que ya esa parte está finalizada. Solamente hay que hacer lo que es el reporte. Y listo. Entramos al sistema. Crea el producto. Como ven, inicia este deshabilitado. Este inicia deshabilitado. Y no podemos escribir nada en la tabla. A menos que no le demos a este botón. Perfecto. Y si se fijan. Si yo voy aquí y escribo. Miren como me dice. Debes digitar el nombre del cliente. O sea, que ahora será obligatorio digitar lo que es el nombre del cliente para poder vender un artículo. Perfecto. Como un amigo llamado Eduardo me había dicho un comentario para que se hiciera la búsqueda por cliente. En el historial, pues decidí ponerlo así. Y gracias amigo Eduardo por tu sugerencia. Gracias de verdad. Entonces le doy a aceptar. Y entonces tengo que escribir un nombre del cliente. Voy a poner, vamos a ver. Voy a poner Juan Meléndez. Por así decir. Ahora sí puedo digitar un código para realizar la búsqueda. Y como ven, lo puedo registrar el código. Entonces aquí escribo la cantidad. Vamos a poner unos dos. Y como ven, ahí me va tirando aquí lo que es el total a pagar automáticamente. Si añado otro. Van a ver como me irá tirando el total a pagar. Voy a poner cantidad 5. Y como ven, miren como me va poniendo el total a pagar. Aquí si pongo el click aquí. Verán como me irá poniendo la información. Ahí ven. Solamente me funciona en este campo. Porque como no estoy usando la opción de... La opción esta para... Para que la tabla no se muestre así. Allow cell. Allow cell. Esa propiedad o algo así. Que se llama. Por eso tengo que hacerlo en cada uno de los... De las columnas. Pero dejar el sistema así. Y ya ustedes harán eso. Para que no se me haga tan largo. Y como ven, voy a poner otro. Otro papel. Cantidad de 10. Y como ven, miren como me va sumando aquí. Perfectamente. Y si se fijan, cada vez que yo vuelvo al formulario. Me crea automáticamente un espacio en blanco. Perfecto. Bien. Tengan en cuenta que les dejaré el sistema para que lo puedan descargar. Ya. Perfecto. Entonces, cuando almaceno. Miren que pasa. Pa. Almacene. Perfecto. Bueno, tengo que hacer que me ponga eso en blanco cuando almacene. Se me ha pasado eso. Como ven, me ha creado un código de factura diferente. Ustedes les van para atrás. Si no se fijaron en el código de factura. Para que vean como se ha creado un código nuevo de factura. Perfecto. Entonces, vamos a la tabla. A la tabla. Vamos a ver. A la tabla. A la tabla venta. Como ven, la tabla carrito tenía un espacio en blanco. Entonces, vamos a ver si se ha pasado ese espacio en blanco a esa tabla. Y como ven, no se ha pasado ningún espacio en blanco. Le estoy dando clic. Pueden apreciar el sonido. Me oigan. Entonces, como ven, no se ha pasado ningún espacio en blanco a la tabla. Y cada producto ahí está almacenado con su respectivo nombre. Bien. Espero que hayan entendido esa parte. Y bien, ahora vamos a hacer la parte de crear un reporte. En este caso, yo estaré utilizando lo que es un reporte, el asistente para crear reporte. Para que así no me tome mucho tiempo terminar con el sistema. Ya que estoy corto de tiempo. A ver. Bien. Vamos a... Vamos a esta parte aquí. Herramienta. Luego vamos a asistente. Y vamos a darle aquí donde dice informe. Luego le vamos a dar aquí report wizard. Que significa asistente de reporte. Le damos a OK. Seleccionamos lo que es la tabla. Perdón. Seleccionamos lo que es la tabla carrito. Pasamos los campos que vayamos a utilizar. Lo que es el código. Perdón. El número de factura. El código. Luego el nombre. Luego el subnombre. El nombre del cliente. El total. La cantidad. Y... Perdón. La cantidad. El precio. La fecha... No la pasaré por ahora. Por ahora no. Que no la pasaré para no ocupar espacio. Perfecto. Entonces el cliente lo pondré aquí. Le doy a Next. Luego le doy a Next. Aquí selecciono el estilo del reporte que yo quiero que tenga. En mi caso yo lo pondré con ese estilo. Le daría a Next. Aquí selecciono si lo quiero horizontal o verticalmente. Horizontal y vertical. Entonces yo lo quiero aquí horizontal. Le doy a Next. Vuelvo y le doy a Next. Bueno. Aquí yo estaría ordenando lo que es por. Vamos a ver por nombre. Perfecto. Entonces ahora le doy a Preview para ver cómo ha quedado nuestro reporte. Yo lo estoy haciendo con el asistente. Pero ustedes pueden crear un reporte. De manera muy bonita. Para que de esa manera. Puedan apreciarlo mejor. Bueno. No lo puedo ver porque no hay ningún dato almacenado en la tabla. Y para verlo vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Voy a guardar el reporte que se llamará. Vamos a ponerle reporte. Carrito. Ustedes ya le ponen. Otro nombre. Si así lo desean. Bueno. Lo guardo en la misma carpeta normalmente como siempre. Y vamos a probar. Perdón, perdón. Primero tengo que decirle aquí. Tengo que decirle aquí. Report form. Entonces aquí le voy a poner el nombre de reporte. Que es reporte. Vamos a ver. Report carrito. Fue que le puse. Entonces le vamos a poner preview. Preview. Y listo. Con eso ya debería demostrarnos. Lo que es. El reporte. O sea. Lo que tengamos almacenado. Aquí ahora mismo voy a poner. María Lucenzo. Por así decirlo. Un apellido rarísimo. Entonces vamos a ponerle código. Papel. Ponerle de 6. Vamos a poner otro. Uno de 5. Y perfecto. Ahora le doy aquí. Para que me muestre el reporte. Y como ven. Ahí me está tirando. El resultado. De dicho reporte. Lo que tenemos almacenado. En la tabla. Perfecto. Perfecto. Bien. Y como ven. Si se fijan aquí. Me está teniendo un espacio. Me está poniendo un espacio en blanco. Eso ocurre. Bueno. El reporte está un poquito feo. Ustedes lo arreban. Como. Les enseñaría. Como lo pueden editar. Perfecto. Entonces. Cuando le doy. Me tengo un espacio en blanco. Aquí. Como ven. Que yo puedo hacer en ese caso. Bueno. Lo voy a eliminar. En este caso. Y se lo mostraré. Para que vean. Como ya deja de mostrarme. El espacio en blanco. Bien. Perfecto. En este caso. Yo lo elimine. Bien. Entonces. Que vamos a hacer ahora. Bueno. Ya terminamos con esta parte. Ahora vamos a hacer. La parte de. Buscar producto. O sea. En esta parte. Vamos a buscar los productos. De manera rápida. Vamos a. Vamos a copiar esto. Copio todo eso. Perdón. Copio este código. Copio ese código. Y me voy al formulario. De buscar producto. Creo que. Ese formulario. Es el número. Vamos a ver. El número. Seis. Si no me equivoco. Exacto. Busca el producto. Entonces. Aquí. Yo lo que voy a añadir. La tabla de producto. Para que así. Eso es para. Si la persona quiere. Realizar una búsqueda rápida. Saber el precio. Que puede que le vayan. Le pregunten. Y todo eso. Bueno. Aquí vamos a ponerle. Esto. Para que no se pueda modificar. Vamos a ponerle. El delete mark. Perfecto. Ahora vamos a ponerle aquí. En el interactive change. Vamos a ponerle. Eso mismo. Y vamos a copiarlo. En el los focus. Para que de esa manera. Puedan buscar. Lo que es. El producto. Vamos a ver. Mis amigos. Bueno. Primero. Perdón. Primero. Debo de. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero. Tengo que decirle. Aquí. Que me abre el formulario. Y ahorita. Era el formulario. Número 6. ThisForum. Punto. Hi. ThisForum. Set. Punto. Form. Número 6. Había dicho. Perfecto. Bien. Busca el producto. Y escribo. Vamos a poner. Code. Papel. Y como ven. Ahí está. El código. Code. Papel. Bueno. Y como ven. Ahí. Existen espacios. En blanco. En lo que es. El producto. Que vamos a hacer con eso. Bueno. Vamos a hacer. Lo que yo he hecho. En este caso. Voy a copiar. Esto. Y lo voy a hacer. De la manera siguiente. Aquí. Donde almacenamos. Los productos. Vamos a ponerle eso. De que cuando le demos. Hacia atrás. O en el desactivate. Del formulario. Que nos elimine. Eso. Vamos a ponerlo en el desactivate. Primeramente. Desactivate. Bueno. Copiemos este código. Y simplemente. Seleccionamos. La tabla. Seleccionamos la tabla. Pues. Producto. Y de esa manera. Nos eliminara. Lo que son los espacios. En blanco. Vamos a ponerlo aquí. Cuando le demos. Hacia atrás. Bueno. También vamos a poner. El código. Para que nos cierre. El formulario. Y nos abra. El formulario número 3. Perdonen mis amigos. Por los cambios. Que yo. He realizado. En el sistema. Y todo eso. Pero bueno. Vendran cosas mejores. Ahora en mi canal. Bien. Vamos a. Crear el producto. Cuando le demos atrás. Automáticamente. Nos eliminara. Los espacios. En blanco. Pero. Como estoy viendo. No me. No puedo. Regresar. Hacia atrás. Vamos a ver. Por qué. Por qué. No me está enviando. El formulario. Que yo quiero. Que me envíe. Vamos a ver. A buscar. El formulario. Historial. Alta. Bueno. Vamos. Directamente. Por acá. Formulario 4. Vamos a ver. Bueno. Parece que el código. Yo lo he puesto. Donde no era. Donde no iba. Donde habrá yo puesto ese código. Oh. Pero no se guardó nada. Bueno. Bueno. Luego nos daremos cuenta. Donde. Fue que yo puse ese código. Luego veo el video. Y me fijo. Donde fue realmente. Donde fue realmente. Que yo lo puse. Thisformset. Punto. Show. Perdón. Punto. 3. Y ahora sí. Perfecto. Lo puse aquí. Y lo puse aquí. Perfecto. Ahora. Desactivate. Perdón. Va este código. Perfecto. Vamos a ver. Es que yo selecciono. Es que yo selecciono ahorita ese formulario. Y donde fue que yo puse ese código. Que extraña. Hasta yo te hizo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Le doy hacia atrás. Y ahora funciona. Entonces cuando nos vamos a buscar el producto. Oh. No se nos ejecuta. Uy. Que paso. Será que yo no guardé ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Formulario 6. Mira yo no guardé nada ahorita. Pero debió de tirarme un mensaje. Un error. Algo para decirme que yo no. Que yo no había guardado nada. Ni nada. Le digo a ustedes. Este Visualforce Pro. Es un caso. Pero bueno. Hay que usarlo. Es bueno el lenguaje. Pero. Tenían que mejorar. Algunos errores. Que tiene a veces. Copio esto. Perfecto. Eh. Perdón. Esto va en el interactive. InteractiveChange. Vamos a los focus. Digamos lo mismo. Y. Ahí nos estará haciendo lo que es la búsqueda. Vamos a decirlo aquí. Hit this form. Punto high. Vieron. Almacené. Guardé. Y todo. Vamos a ver. Si. Si no está eliminando. Lo que es. Y miren. Yo he almacenado. Y no me guarda nada. El. Esta cosa. El formulario. Hay un error por ahí. Hay un error. Y no. No soy yo el del error. Disfor. Le digo que me lo oculte. Y aquí le digo que me abra. El formulario 3. Y como ven. No lo ha hecho. Hay algo raro. Por ahí. Por ahí. Hay algo raro. Ah. Perdón. Lo que pasa es que. Es que. El código. No me funcionó. Aquí. Este. El de mostrar el formulario. Parece que ahorita. No se mostró. Eh. No se guardó también. Punto. Form. Número 6. Punto show. Bueno. Vamos a ver. Mostrar. Y como ven. No hay ningún espacio en blanco. Creado. Y de esa manera. Es que podemos. Solucionar. Ese problema. Perfecto. Nos hace la búsqueda. Perfectamente bien. Bueno. Y ya tenemos esto. Ahora vamos a la parte de. Historial. Pero primeramente. Vamos a ponerle. Aquí. En historial. Vamos a. Vamos a poner. Todo este formulario. De esta manera. Para así poder ver. Lo que queremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde está. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ver. El 4. El 6. Es este. Vamos ahora al 7. Perfecto. Aquí está. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirle aquí. ¿Qué tipo de búsqueda? Nos va a realizar. Bueno. Aquí vamos a decirle. Vamos a generador. Vamos a decirle aquí. Data. Interest. By hand. No sé de eso. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno. Vamos a decirle. Que si es código. Que nos habilite el código. Y que si es fecha. Que nos habilite fecha. Vamos a ponerle esto mayúscula. Y esto mayúscula. Perfectamente. Bueno. Vamos a style. Vamos a ponerle esta parte. Dropdown list. Blind. Y no. I don't enable. Increment. Searching. Vamos a buscar. Perfectamente bien. Ahora vamos a buscar. A introducir la tabla. Venta. En esta parte. Vamos a propiedad. Le damos a. Bueno. Vamos a ponerle todo esto. Y vamos a ponerle. A quitarle. Delete Mark. Vamos a. Agrandar un poquillo esto. Bueno. Esto va de ese tamaño. Esto más grande. Esto más grande. Esto más grande. La cantidad más pequeña. Precio más pequeño. Cliente más grande. Y. Ahí está. Vale. Entonces. Total vendido. Vendría siendo lo que es. Pues. Numérico. Perfecto. Bueno. Vamos a ponerle. Del color. Que sea de color rojo. For color. Perfectamente. Bueno. Ahora vamos a decirle. Aquí en el evento. Click. Del combo. Vamos a decirle. Que. Si. Combo. Es igual. Vamos a ver. Yo le puse código. Si es igual a código. Pues. Que me habilite lo que son los códigos. Y que me deshabilite. Perdón. No es value. Perdón. Es. Enable. Es igual. A. Verdadero. Si. Verdadero. Falso. Verdadero. Perdón. Entonces. Vamos a copiar. Perdón. Perdón. Vamos a copiar esto. Copiamos esto. Vamos a poner. Vamos a ponerle. Aquí. Texto 2. Y aquí debajo. Texto 3. Para que nos deshabilite. El texto 2. Y el texto 3. De lo contrario. Pues. Que nos haga. Lo siguiente. De lo contrario. Si. Perdón. Voy a copiar. A todo esto. Si es igual. Vamos a ponerle. Fecha. Pues. Que me deshabilite. Este. Y me habilite. Estos dos. Entonces. Vamos a ponerle. Endif. Endif. Ponemos. Endif. Porque tenemos. Dos condiciones abiertas. Endif. 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 Y con eso. Pues. Nos haría todo. Bien. Vamos a ponerle. Aquí. Un botón. Que diga. Buscar. Un botón. Que diga. Buscar. Efectivamente. Efectivamente. Bueno. Entonces. Vamos a decirle. Que no desactive. El botón. También. Ehm. Vamos a ver. Que comando es este. Comando. Número. 3. Vamos a decirle. Aquí. Pues. Que nos active. El comando. 3. Vamos a decirle. Disform. Un punto. Comando. 3. Perdón. Que nos active. El comando. 3. En este. Y arriba. Pues. Que nos lo desactive. Y. Perfectamente. Espero. Que hayan entendido. El código. Vamos a probar. Vamos a ver. Si yo puse. El código. Aquí. De historial. Y. Pues. No lo puse. Se me ha olvidado. Ponerlo. Como de costumbre. Vamos. Aquí. Vamos. Al 6. 7. Número 7. Perdón. No era el 7. Era. Esa. El número 3. Número 3. Perfectamente. Y. Vamos a ponerle. Aquí. En historial. Disform. Punto. Que nos cierre. Esto. Como de costumbre. Y. Que nos abra. El 7. Número 7. Y listo. Ahí está. Y. Vamos a ver. Historial. Perfectamente. Entonces. Bueno. Estos dos. Deberían de iniciar. Deshabilitado. Vamos a probar. A probar. No. Vamos a. Hacerlo. De esa manera. De esa manera. Vamos a ver. Eso es lo malo. De. De programar. Con formularios. Así. Ya que. Se agrupan. Todo. Si se nos hace. Un. Arro con mango. Bueno. Lo encontré. Ah. No. Lo encontré. Bueno. Vamos a buscarlo. Por aquí. Buscamos el 7. Aquí está. Perfecto. Vamos a decirle. Que inicie deshabilitado. En el activate. Vamos a decirle. Disform.comando.3.enable es igual a falso. Disform.texto1.enable es igual a falso. Y copio esto. Y simplemente cambio el número. Como de. Costumbre. Dos. Tres. Aquí va a punto. Tenemos el problema del teclado. Del. El teclado. Y lo arreglo. Ya saben. Ya ustedes saben. Como resolver el problema. Y ya este. Y vamos a probar ahora. Vamos a ver. No se encuentra. Perdón. Parece que me he eliminado alguna letra. Y no me he percatado. Ah. Bueno. Pues si. Me la he eliminado. Vamos a ver. Y perfecto. Vamos a ver. Está deshabilitado. Si yo selecciono código. Pues. Eh. Vamos a. Oh. Pues debería debilitarme el código. Lo que pasa es que está en mayúscula. Yo lo puse. Lo he puesto en minúscula. Deben de tener eso siempre en cuenta. Las mayúsculas y las minúsculas. No hagan como yo. Que yo no la tuve en cuenta. Perdón. Que yo le di. Enter rápido. Y pues. Como ven. Ahí me lo habilita. Y aquí. Me lo deshabilita. Perfecto. Pero. Que va a ocurrir en la búsqueda. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Que nos pueda realizar. Lo que es. Pues. La búsqueda. Bien. Vamos a copiar. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a. Copiar este código. Que está aquí. Y pues. Sin más. Lo pegamos. Aquí. En código. Pero. Sería en el interactive change. Y aquí. Simplemente. Le ponemos en la tabla. Venta. Y. Perfecto. Bueno. Creo que la tabla venta. Bueno. Si. Está ordenada por código. Pero vamos. Vamos a. A verificar. A ver si eso es verdad. Vamos a. Lesionamos la tabla venta. Y dice que ya está en uso. Pero vamos a decirle. Close. Perdón. Close database. Y vamos a probar. Nuevamente. Y ahí nos la muestra. Entonces vamos a decirle. Modify. Estructura. Y vamos a ver. Y no está ordenada por código. Pues vamos a hacerlo. Ordenada por código. Efectivamente. Y listo. Ya con eso. Tenemos. Este caso resuelto. Vamos a ponerle. Los focus. También. Y efectivamente. Bien. Ahora vamos a hacer. La búsqueda por fecha. Estos dos. Deben de ser. De tipo date. De tipo fecha. Para que pueda realizar la búsqueda. Bueno. Aquí vamos a. Vamos a decirle. Select. Select. Venta. Entonces. Aquí vamos a decirle. Set filter. To. Between. 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 Vamos a poner. Entre comillas. Vamos a. Entre. Entre paréntesis. Vamos a ponerle. Que nos realice la búsqueda por. Fecha. Coma. This form. Punto. Texto. Número. Dos. Punto. Value. Punto. Value. Y también. Con. This form. Punto. Texto. Tres. Punto. Value. Y con eso. Pues. Nos debería de realizar. Lo que es. La búsqueda. Perfecto. Entonces. Vamos a ponerle. Un botón. Aquí. Que diga. Refrescar. Perdón. Que se me ha ido. Un poquillo. Leo. Bueno. Entonces. Vamos a ponerle. Aquí. Que diga. Refrescar. Perdón. Refrescar. Y vamos a ponerle. Simplemente. Vamos a eliminarle. Todo esto. Y vamos a decirle. Que nos haga un cfilter. Y listo. Y vamos a. Probar. Bueno. Que va a pasar. Bueno. Vamos a hacer. Lo que es. Un calculate zoom. Que es eso. Bueno. Que nos calcule. Todos los totales. Para que nos los muestre. Aquí. Como hacemos eso. Vamos a hacerlo. Aquí. En el interactive change. Vamos a decirle. Que nos seleccione. La tabla venta. Bueno. Está seleccionada. Y luego. Que nos haga. El calculate. Calculate zoom. Abrimos y cerramos paréntesis. Y le decimos. Que nos lo haga. Por la columna. Eh. Total. Y luego. Vamos a decirle. For. Eh. Foro to. Creo que es. Foro. Perdón. Bueno. Si. Creo que es. Foro. Y. Vamos. Creo que es. Foro to. Bueno. Vamos a ver. Si. Tira un error. Jeje. Vamos a decirle. Que nos muestre. Esa información. En el texto. 6. Punto. Value. Y. Pues. Vamos a probar. Bueno. Estoy indeciso. Bueno. Voy a verificar. Si es. Foro to. Porque se me olvida. Me chocan los códigos. De otros lenguajes. Con este. Y así. Eso. Eso es un bobo. Eso es un lío. Jeje. Entonces. Vamos al formulario. Número 5. Número 6. Como es. Número. Vamos a ver. Número 5. Perfectamente. Y vamos a. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí. En cantidad. Vamos a ver. ¿Dónde es que? ¿Cómo es? Calculate. Son tú. Es tú. Gracias a Dios. Que cheque. Que verifique. Calculate. Son tú. Pues. Copio. Esto mismo. Y lo pego. En los focus. Y. Efectivamente. Bueno. Voy a copiar esto mismo. Y lo pondré. Aquí. Y. Efectivamente. Vamos a probar. Bueno. Creo que. En el Interactive Change. Me va a dar. Un error. No me. No me lo mostrará. Pero. Creo que. Va a ocasionar. Va a ocasionar. Algo. Code. Papel. Ah. Bueno. Está funcionando. Perfectamente. Perfecto. Vamos a probar. Por fecha. Vamos a verificar. Por fecha. Bueno. Y. Vamos a poner. La fecha. De hoy. Que fue lo que se vendió hoy. Cero. Dos. Del. Dieciocho. Del. Diecisiete. Pueden dejarlo así. O lo pueden poner como ustedes. Desean. E. Vamos a ponerle. Diecisiete. Lo voy a buscar. Y como ven. Me realiza la búsqueda. Si le voy a refrescar. Bueno. No me muestra nada. Porque. Como saben. Es la misma fecha. Bueno. Ustedes lo prueban. Con fecha diferente. Porque hoy. Esas son las ventas. Pues. Que yo he realizado. Y. Perfecto. Ya tenemos esta parte. Efectivamente. Bueno. Vamos a decirle. Que nos busque. Con la fecha de hoy. O sea. Cuanto vendimos. Ese día. Que para eso. Le puse. Este botón de hoy. En este caso. Yo le pondré. Voy a crear. Un campo. Aquí. Le diré. Eh. Bueno. En el activate. Ese campo. Será. De. Será oculto. Le pondré. Visible. Que no se vea. Efectivamente. Y voy a ponerle. En el activate. Que me ponga la fecha. Entonces. A partir de esa fecha. Pues. Me mostrará. Dicha. Información. Entonces. Texto. Punto. Value. Es igual. A date. Abre y cierre. Y simplemente. Eso está bien. Y. Vamos a verificar. Aquí. En. En hoy. Bueno. Vamos a poner. La fecha. De hoy. Bien. Y entonces. Vamos a decirle. Aquí. Que el texto 4. Y aquí. El texto 4. Y ya con eso. Pues. Nos mostrará. Lo que hemos vendido. Pues. Hoy. Y vamos a verificar. Que no nos tire. Ningún. Tipo de error. Bueno. Eso no era el error. Ahí. Entonces. Vamos a ver. Le doy a hoy. Y pues. Me pone todo. En blanco. Porque. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es que. Bueno. Es que. Esto debería de ser. Tipo. Date. Y no es tipo. Aquí. Dije. Ok. Efectivamente. Vamos a ver. Vamos a probar. Le doy hoy. Y pues. Me pone cero. Voy a verificar. Que es lo que está. Pues. Pasando. Voy a quitar esto. Aquí. De. Lo que pasa es que. El formato de la fecha. Que tiene esto. Y esto. Son. Diferente. Aquí. Creo que me está almacenando. Día. Perdón. Creo que me está. Voy a verificar. Visible. Visible. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verificar. Si. Lo que pasa es que. Creo que es diferente. El formato de fecha. Hay que ponerle. DMI. O algo parecido. O algo así. Vamos a ver. Ah. Lo que pasa es que. Ya son las 12. De la noche. Ya. Es porque. Cambio la hora. Entonces. Me está poniendo esto. Entonces. Ahora. Estamos a 19. Porque. El. Wow. Este video. Yo lo estoy grabando tarde. A las 12. De la noche. Bueno. Bueno. Pues. Ya saben. Que eso funciona. Y. Perfectamente. Vamos a ver. Que es lo que sigue. Vamos. Al formulario. Número. 8. Ah. Bueno. El formulario. De notas rápidas. Esto es. Sumamente fácil. Esta parte. Vamos a. Crear. A la parte donde dice. Crear una nota. Crear una nota. Voy a mover todo esto. Para buscar el formulario. Donde. Se seleccione la nota. Bueno. Aquí se crea. Tendría que añadir un botón de guardar. Vamos a ponerlo aquí. Bueno. Yo estoy pensando en eliminar ese módulo. Ya que eso no es. De que. Tan, 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 tan necesario. Bueno. Yo no. Ni lo voy a hacer ese módulo. Para que no se haga tan largo el video. Me desencante ya de ese módulo. Bien. Vamos a eliminar esa parte. Y pues. Vamos a decir aquí. Que nos elimine ese formulario. Quitar. O bueno. Lo dejaré. Para. Por si ustedes quieren realizar esta parte. Por ustedes. Por su propia cuenta. Vamos al formulario número 3. Y bueno. Lo dejaré ahí. Por si ustedes quieren realizar esa parte. Ustedes. Pero yo no la realizaré. Perfecto. Entonces la parte de respaldo. Vamos a hacer a esta parte. Y. Es un respaldo sencillo. No es nada del otro mundo. Fue solamente para salir. Rápido de esto. Y bueno. Ahí está. Desactivamos todo esto. Bueno. Yo le dejaré el programa en la descripción del video. Para que de esa manera. Lo puedan descargar. Cerramos todas las bases de datos. Cerramos todas las tablas. Le digo un mensaje. Para que espere. Le digo default2. Para que me encuentre. Donde yo tengo almacenado. Lo que es. El sistema. Le digo. Zpads. Datos. O sea. En ese caso. Es si yo tuviera una. Calpeta datos. Pero lo dejé. Para que. Entonces aquí. Le digo. Si existe el directorio. Pues. Que no me cree. La carpeta. Y que no me cree. La carpeta respaldo. Máximo. Espero que si no existe. El directorio. Pues que me cree. La carpeta respaldo. MKDL. Significa para crear. Calpeta. En Visualforce Pro. Y en algunos otros lenguajes. Bueno. Yo estoy usando aquí. El copy file. Entonces. Le estoy diciendo. Copy file. El nombre del archivo. Yo quiero copiar. A la dirección. Donde. Yo quiero almacenar. Dicho archivo. Con su respectivo formato. Y luego que. Se me ejecute todo esto. Puede ser. Me tirara ese mensaje. Que diga. Respaldo creado. Existosamente. Para que funcione perfectamente. Nuestro. Sistema. Deberá de estar almacenado. En esta parte de. De Windows. O sea. En esta carpeta. Indico local. C. Perfecto. Bueno. Eso lo vamos a decir. Que se instale ahí. En el programa. Que estaremos utilizando. Para crear. Lo que es. La instalación. Del sistema. O bueno. Lo dejaré. Sin instalación. El sistema. Ustedes ya. Harán. Como eso es. Para aprender. No para. Motivo de venta. Ni nada de eso. Eso es. Para que ustedes. Aprendan. A manejar. Lo básico. De Visualforce Pro. Pues lo dejaré. Sin instalación. Y bueno. Voy a eliminar. Esta carpeta. Para que ustedes. Vean. Como me la crea. Automáticamente. La carpeta. Y. Ejecuto. Procedo a ejecutar. El programa. Y. Vamos a ver. Minimizo esto. Y. Ustedes. Verán. Como. Me. Me. Creara. La carpeta. Automáticamente. Que yo. Le dé. A esta parte. De respaldo. Fíjense. Respaldo. Creado. Exitosamente. Y. Miren. Como me ha. Creado. La carpeta. Respaldo. Máximus. Cuando le damos. Clic. Pues. Nos. Respaldo. Todas. Las. Bases. De datos. Si le volvemos a dar. Nos. Crea. Un respaldo. De nuevo. O sea. Con las tablas. Actualizadas. Con las. Última. Información. Y. De esa manera. Estaría. Funcionando. Lo que es. El respaldo. De nuestro sistema. Y. Bueno. Mis. Amigos. Hasta aquí. La parte. De este sistema. Yo. Lo mejoraré. Le daré. Algunas cosillas. Más. Para que. Ustedes. De esa manera. Lo puedan descargar. Revisen los códigos. También. Le dejaré. De regalo. Mi otro sistema. Que hice. Un tutorial. Lo pueden buscar. En mi canal. Le dejaré. Los códigos. Y todo eso. Para que así. Se familiaricen. Con él. Ese fue mi regalo. Ya que. No he tenido. Ya que tengo. No he tenido tiempo. Para finalizar. Este sistema. Completamente. Pero bueno. Le debo de regalo. Ese. Para que así. El que quiera aprender. Aprende. Lo básico. De Fox Pro. Y bueno. Hasta aquí. Fue el video de hoy. Ya saben. Bye bye. Voy a continuar. Con. Tutoriales. De HTML. Y cosas y así. Bueno. Ya saben. Si te está gustando el contenido de este canal. Puedes suscribirte. Para que de esa manera. Estés informado de todo el contenido que se sube. A este canal. También. Si te ha gustado este video. Puedes regalarme un me gusta. Ya que eso me ayuda bastante. También. Si quieres compartir el video. Estás en todo tu derecho. Para que otros se beneficien como tú. Te has beneficiado. También. Tienes todo el derecho de realizar. Un comentario en el video. Si no has entendido algo. O quieres agradecerme. Por el video. Video Jump. Un comentario en el video. Un comentario en el video. Gracias.